Por muchas palabras sabias que leas, por muchas que digas, ¿de qué te sirven si no las pones en práctica? No respondas al mal con el mal, de lo contrario no habrá fin al mal. Besa a tu enemigo a cambio de un insulto y se sentirá mucho más herido. Incluso una persona inteligente se convertirá en estúpida si no se mejora a sí misma. Nada dura para siempre. Todo el secreto de la existencia es deshacerse de los miedos. No tengas miedo de lo que te ocurra, no cambiará tu futuro, pero hará que tu presente sea tranquilo. Un momento puede cambiar un día, un día puede cambiar una vida y una vida puede cambiar el mundo. Si te amas de verdad a ti mismo, nunca podrás hacer daño a otra persona. Vencerte a ti mismo es un reto mayor que vencer a los demás. El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Tu propósito en la vida es encontrar tu propósito y poner todo tu corazón y tu alma a él. El verdadero amor nace de la comprensión. Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo, el sol, la luna y la verdad. No hay un camino a la felicidad, la felicidad es el camino. No creas nada, no importa donde lo leas o quien lo dijo, no importa si lo he dicho yo, a no ser que esté de acuerdo con tu propia razón y sentido común. Nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra. Solo hay dos errores que se comenten en el camino a la verdad, no empezar y no llegar hasta el final. Los que no han comprendido su pasado se ven obligados a revivirlo. La amistad es la única cura para el odio, la única garantía de paz. La muerte no se teme si la vida se ha vivido sabiamente. La raíz del sufrimiento es el apego. Cuida el exterior tanto como el interior, todo es uno. Solo podemos perder aquello a lo que nos aferramos. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Ni tu nov France Ni tu peor enemigo puede lucrarte tan duro themselves que se ha vivido sabroso, ni tu peor enemigo puede oír estar. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto dañobeDamano o sil catching up on véis orabando. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como piel de llevo por materias. ι mil duro mas en el futuro.